De las 14.30 ahora en Salta y Matorra del barrio de Dios Parque también se contacta un masculino de 42 años de edad que se encontraba tirado y manifestaba en el lugar que había sido lesionado por terceras personas. Se le da intervención al hospital zonal de acá de la jurisdicción, concurre la ambulancia y bueno, una vez en el lugar lo asisten y lo trasladan al nosocomio local. En primera instancia dijo que había sido agredido por persona y estaba tirado por ese motivo en el lugar y después terminó diciendo que se había caído y que sentía un fuerte dolor en el estómago. Hay que aclarar que la persona sufre problemas de adicción a sustancias, entonces es conocido tanto del personal como del personal del hospital local. Fue trasladado al hospital y bueno, se le realizaron la intervención del caso. ¿Se le da alta? Quedó a disposición del hospital, después nos lo informo.